Lo que quiero decir, yo también pido una película de las mujeres solamente de Marvel, me encanta. Además, o sea, Captain Marvel me encantó. Si ustedes han visto la película Avengers Endgame, seguramente recuerdan la batalla épica en la que las heroínas se unen para defender al hombre araña de Thanos, ¿sí? ¿no? Claro. Sí, bueno, sí, bueno. Parece que esa escena ha motivado a los fanáticos de Marvel a pedir una película que solo tenga superhéroes mujeres. Bueno, al parecer, algunas de las estrellas de la franquicia también quieren que esto se convierta en una realidad. En una entrevista con Variety, Scarlett Johansson también está solicitando una película así. Bueno, todos estamos. Ella dijo, no sé cuál es mi futuro en este mundo. Obviamente es mucho más opaco que el de mi personaje, pero ese grupo de actrices es tan poderoso que cuando se juntan son explosivas y son imparables. Así que sí, estoy pidiendo eso. Creo que la audiencia lo quiere y soy parte de esa audiencia. Bueno, ahora la pregunta, ¿qué pensamos de una película de Marvel solo con mujeres? Ay, me encanta. Me encanta la idea. Yo de una vez comienzo a pensar en la niña chiquita. Que vayan a ver esa película y se vean todas esas mujeres así fuertes. Eso me emociona. Me emociona. Totalmente, estoy de acuerdo. Y ahorita, hablando de niñitas, o sea, no van a ser Barbies como las típicas con los cuerpos. Ahora van a ser las mujeres de heroínas. Se acabaron las princesas. Sí, exactamente. Bueno, aunque a mí también me gustan las princesas. No, no, no. Sí, no hay nada. Un poquito de todo. No tiene uno solamente un estereotipo. Princesas fuertes. Exacto, exacto. Pero sabes que también me hizo pensar, recuerda, que Ocean's Eleven, bueno, todos los Ocean's, era de hombres, un cast de todos hombres, e hicieron una versión de mujeres. Es verdad. No, mucha gente lo criticaron porque no fue tan bueno y por eso voy a lo que voy a decir. Ojalá que si hacen esta película, que realmente se enfocan en escribir un script que sea bueno. Que no lo vean ahí solo porque son mujeritas, solo vamos a poner y hacemos... Sí, que valga la pena. Para solo rellenar ese espacio. Ojalá que realmente se ponen las pilas y hacen una gran película. Porque era Ocean's Eight. Ocean's Eight. Pues lo voy a decir, esto es cero mi tema, es tu tema totalmente. Yo siempre tengo que decir que esto es cero mi género y cero como que me, literal, yo creo que no me he visto ninguna película de Marvel, pero yo sí estoy de acuerdo con todo lo que sea, obviamente, poder femenino y lo que dijiste tú, de verdad, de las niñas, me parece muy cool. No, la verdad que sí, Ocean's Eight sí fue pésima. Ghostbusters, con todas las mujeres, también pésima. No, pero no es pésima por las mujeres. Precisamente lo que quiero decir, yo también pido una película de las mujeres solamente de Marvel, me encanta. Además, o sea, Captain Marvel me encantó y pues en la taquilla fue 1.1 billón de dólares, o sea, más de un billón de dólares. Exacto. Entonces, yo creo que todo lo pedimos. There's proof right there in the pudding. Pero sí hay una película de Black Widow, el personaje de Scarlett Johansson, así que vamos a ver en qué termina todo eso. Amigos de YouTube, ya saben, nos conocen bien, somos Latinx Now, y bueno, si quieren seguir viendo este contenido, es fácil. Suscríbanse. ¡Lo dijo bien! ¡Lo dijo bien! ¡Y ahora sí, suscríbanse, por favor! Siempre dices que suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Suscríbanse. Y turn on post notifications. Ah, también, también. Turn on post notifications. Y suscríbanse. I said it again.